¡Vale, chaliza, pastre agua, niñacha y beberas, maipinas tu panqui! ¡Hos coray, piñacha, niñacha y beberas, maxtata su asia! ¡Hos coray, piñacha, niñacha y beberas, maxtata su asia! ¡Hos coray, piñacha, niñacha y beberas, maxtata su asia! ¿De qué parte era Tupac Amaru? ¡Cusco! ¡Cusqueño! ¡Qué bonito está el trabajo! ¡Felicitaciones! ¿Qué más hay acá? ¡De persona, persona! ¿De qué más hay acá, alumna? ¡De nacional! ¡Ya! ¡De parte está! ¿De qué área es esto? ¿De qué área? ¡Historia, geografía y historia! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¿Qué cosa es? ¿Un soldado de qué? ¿Cuál? ¿De los héroes? ¿De los héroes? ¿De los héroes de NEPA? ¿Ya? ¿Y ese es el escudo de su colegio? ¡Ya! 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 Acá hay diferentes materiales, muy buenos! ¿Y esto qué cosa es, alumna? ¿Qué dice ahí? ¡Paraísos en colegios de Perú! Muy bien, muy bien, ya. Aquí, este, ya. ¿A dónde pasamos? Pasamos allá. Esa es la cuchita de Perú. A ver, alumno. Muy bien, el alumno del norte. Muy bien, muy bien. Estaban estos bocaditos. Muchas gracias y me invitan a ir. A ver, alumno, ¿de qué se trata este tema? Sí, a ver, por favor. ¿Cómo se apellida? Oye, muy bien. A ver, joven, ¿de qué va a poner usted? De los valores de la convivencia escolar, de los valores de derechos humanos y otros elementos. ¿Qué es la convivencia escolar? ¿Cómo debe ser? Los valores son principios que orientan a nuestro comportamiento. Ya, la convivencia escolar, ¿cómo debe ser? Nos tiene que expresar como comportamiento que nos debe alzar el moral, aprender a responsabilizarnos y otras cosas. Muy bien. ¿Qué valores hay de...? Hay muchos valores que se ven ahí. El compañerismo. Ya, ¿de qué se trata? El compañerismo es el éxito de nuestro patrimonio juntos. Y el compañero aceptando con respeto a los contrarios a los retos. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. ¿A dónde pasamos ahora? A los derechos humanos. ¿Los derechos humanos qué cosas son? Son el conjunto de valores que se apoya la equidad. Muy bien. ¿Y para qué nos sirven los derechos humanos? Para responsabilizarnos en nuestra convivencia. Muy bien. Tienes varios materiales. Muy bien. A ver, ¿a dónde pasamos? Pasamos a geografía y economía. Geografía y economía. Muy bien. A ver, alumno, buenos días. ¿De qué va a hablar usted? Con salarios y geografías. Estos son algunos de los trabajos realizados por el mundo de nuestra historia. La geografía es el plan de cuatro regiones y una provincia. Acá tenemos los gobiernos regionales, que son las funciones públicas encargadas de la asistencia. ¿Dónde están los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales son para que se ve acá. Ay, ay, ay. En todo 24 hay una provincia que es de Callao. Ay, ay. Este es un parque de los gobiernos que es de la gente la persona. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades gustan o manejan los casos recursos para satisfactuar sus necesidades. ¿Sabes? Dale en su fondo, puede ser unido de los productos de bienes. Es un muerto, es un autosalimento. Eso está leyendo. Muy bien. Muy bien, alumno. Muy bien, ya. ¿A quién le toca ahora? A mí ya. A un acróstico voy a hacer. Muy bien, a ver, ¿de qué área? También hay materiales acá, muy bien. Ya, hay materiales. Ya, ¿acróstico de qué, joven? De la historia, de la geografía y de la economía. Ya, la historia, ¿cómo es? Pero primero, acróstico de historia. Haz de cuenta, vuelves al pasado, ir por caminos ya atrasados, siguiendo derroteros, añoranzas, tratando de aprender lo dejado, oyendo desde el fondo de los años, risas, tristeza de bonanza, intuir que todo ya ha pasado, ahora la historia es reposable. Entonces, alumno, hay otro acróstico, ¿no? ¿De qué? El acróstico de la geografía. Teo quiere decir tierra, el gráfico de la geografía, la geografía de tierra, grandes montañas, polinas, ríos, océanos, mares, además también el clima, peoros, golfos y bahías, proyectos y sobaras, archipiélagos e islas. ¿Y dónde es archipiélago? Son islas Bogotá. Conjunto de islas, ¿no? Muy bien. ¿Y la economía? Es un crítico de economía. En el mercado mundial, como en el nacional de Rafael, observamos cómo los internacionalistas no se cansan de buscar la economía, obteniendo los máximos beneficios, mirando solamente a regenerar los fileros, ignorando a los necesitados, aumentando los luchas, pobres y ricos. ¿Qué cosa quiere entonces la economía? Ganar la empresa, ganar la pobreza. ¿Y satisfacer también? A las personas, a las personas. A las personas, muy bien, muy bien. ¿A dónde pasamos ahora? Pasamos a historia, a historia, a historia, a historia, a ver en historia, a ver en historia, a ver en historia, a ver el alumno que nos presente los materiales que tiene en historia. Antesana, ¿no? A ver, por favor, los materiales, muy buenos materiales. Voy a hablar de historia. Bueno, acá tengo lo que es Machu Picchu y acá tengo lo que es la historia de Nasa. La línea de Nasa, muy buen trabajo ya. Acá tengo la historia de Así Somos Perú. Entonces, nosotros hemos hecho la historia de Así Somos Perú en el lugar, en cultura, valores nacionales. Acá tenemos el robot para el peruanismo. Este robot peruanismo es lo que hemos hecho en el solo. Y acá tenemos el robot y yo voy a hablar de lo que es la yupana y los quipos. Y la cerámica también. Estamos acá mismo la cerámica. Muy bien. Este, la yupana y los quipos, ¿qué cosas es eso alumno? Este... Creo que acá también está, ¿no? A ver, muestra. Ajá, claro. Muéstranos, señor. Acá tengo la yupana y la inca. Y acá tenemos todo lo que es la matemática inca. Muy bien. ¿Nos puede explicar qué cosa es eso? El quipo. El quipo tenemos como la matemática que nos sirve para medir la siembra y la población, la cantidad de población. Por ejemplo, acá tenemos el uno que se utilizaba el flamenco. Se utiliza para representar el número uno. Dos, el compuesto, representaba el número de dos al nueve. Y tres, el simple, representaba los órdenes de decenas y centenas. Y lo que es acá, por ejemplo, mira, acá tenemos dos. Y lo que es espacio es cero. Y lo que es acá, los fundidos son seis. Acá tenemos lo que es uno. Y acá tenemos lo que es tres. Y acá tenemos lo que es cinco. Sería 135. Sí, 135. Ajá, o sea, sí son los números. Y acá tenemos lo que es la yupana. Ahí está. La yupana es una calculadora basada en el abaco que usaban los incas. Eso fue hecho de diferentes materiales. Barro, hecha de piedra, madera, hueso o arcilla. Ya. Así es, digamos. Acá hay ocho y acá hay dos, sería veintiocho. Acá hay ocho y acá hay dos, sería veintiocho. Si acá fuera uno, sería ciento veintiocho. Y en la milhar sería mil, dos mil, ochenta y ciento veintiocho. Gracias. A ver, vamos a la parte de economía, creo, de la actividad económica, ¿no? A ver, alumnos, el alumno, ¿cómo te pedía? Está muy bien, ha venido con la vestimenta norteña del Perú. Está en la sección de actividades económicas, ¿no? Acá está, qué rico su pie, su gaseosita que van a repartir, hay un cidita también acá. Muy bien, esa. Entonces, los felicito, y acá estoy viendo algo que no vi, algo que no vi, que me gusta bastante. Acá hay un, este, el tablo, la monariza, y eso también está muy bonito. Los felicito, chicos, nos vemos a todos los chicos. ¿Qué les ha gustado esta exposición, chicos, o no? Sí, nos ha gustado, ¿la podemos firmar? A ver. Ya, 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 muy bien, ya, chicos, ya. Desde el Cusco, para el mundo, les canta Iñapas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!